A reveses de la suerte Nunca jamás he temido Tampoco temo a la muerte Tampoco temo a la muerte Nomás le temo a tu olvido Es tanto lo que te quiero Que te lo juro alma mía Que si tu amor me faltara De pena me moriría Que si tu amor me faltara De pena me moriría Otrita mi alma Oye mi frenta querida Solo un favor yo te pido Que no me quites la vida Que no me quites la vida Con el puñal de tu olvido Nací mi frenta querida Tan solo para quererte Tu amor para mí es la vida Como es tu olvido, mi muerte Tu amor para mí es la vida Como es tu olvido, mi muerte Nací mi frenta querida Tan solo para quererte Tu amor para mí es la vida Como es tu olvido, mi muerte Tu amor para mí es la vida Como es tu olvido, mi muerte Como es tu olvido, mi muerte El amor para mí es la vida Y la vida Es tu olvido, mi muerte